Por lo que sé, han sido unos años difíciles para el actor Johnny Depp. Más o menos en 2017 se informó que aunque Johnny ganó alrededor de 650 millones de dólares solo con su carrera cinematográfica, casi toda su fortuna se había ido. Es una larga y confusa red de historias en las que no me involucraré, pero también hubo un montón de demandas. Johnny estaba demandando a su gerente comercial y compañía por negligencia, fraude y más. Y afirmó que no sabía a dónde iba una gran parte de su dinero. También tenía que ver con que su familia gastara millones de dólares provenientes de su fortuna, especialmente su hermana Christy. ¿Y cómo podemos olvidar la loca batalla legal con su ex esposa Amber Heard? La cual de unos días a la fecha ha tomado un giro diferente después de que se filtraran algunos audios en donde Amber admite haber agredido físicamente a Johnny. Fue mucho drama en muy poco tiempo y esperemos que este año todos sus problemas legales se solucionen de la mejor manera posible para todas las partes involucradas. También sabemos que el señor Depp ha disfrutado de un lujoso estilo de vida, entre sus locos gastos mensuales y sus más de 14 casas, las cuales poseía en diferentes partes del mundo. Incluso tenía un pueblo francés completo. John Christopher Depp de Second, a quien todos conocemos como Johnny Depp, tiene 56 años al momento de esta grabación y es un actor, productor y músico. No tiene redes sociales, pero no me sorprende porque nunca ha sido ese tipo de persona. Johnny es conocido como una de las estrellas de cine más grandes del mundo y ha sido nominado a 10 globos de oro ganando uno a Mejor Actor por Sweeney Todd. También tiene tres nominaciones a los premios de la academia. Forbes estima que después de que Johnny perdió gran parte de su fortuna, su patrimonio neto se sitúa en torno a los 200 millones de dólares actualmente. Pero eso es debatible y a pesar de eso, Johnny definitivamente tiene una cartera de bienes raíces bastante interesante. Sabemos que en un punto el actor poseía propiedades en todo el mundo, pero en estos días ha vendido muchas de ellas. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi, bienvenidos a otro video de House Tour. Esta vez le tocó el turno al guapo de Johnny Depp. Y es que con todo el drama que ha vivido recientemente, ha estado en el ojo del huracán desde hace mucho tiempo y creí que sería una muy buena idea hablar de sus propiedades, que déjenme adelantarles que son muchísimas. Algunas de estas no sabemos a ciencia cierta si ya las vendió, pero de que fue dueño de estas en algún punto de su vida, eso es un hecho. Así que de todas maneras las mencionaré. Este video será más una especie de listado. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Como mencioné, no es ningún secreto que a Johnny le gusta gastar sus millones con bastante libertad. Para que se den una idea, en algunas de sus batallas de 2017, se decía que tenía gastos de 2 millones de dólares mensuales. La estrella supuestamente gastó 30 mil dólares en vino, 300 mil dólares en su staff, 150 mil dólares en seguridad para él y su familia y 200 mil dólares en un avión privado cada mes. Y en estas facturas ni siquiera se incluyen las casas que compró. Uno de los lugares en donde sabemos que Johnny vivió fue su yate. Desafortunadamente, le costaba demasiado mantenerlo y terminó por vendérselo a J.K. Rowling. Pero ella tampoco lo tuvo por mucho tiempo. Al parecer, Johnny compró este yate en 2007 y lo nombró Bajoli Roja, que es un nombre que creó combinando los nombres de su ex esposa Vanessa, el de él y sus dos hijos Lily Rose y Jack. Cuando Johnny se casó con Amber, cambiaría el nombre del yate a Amphitrite o Amphitrita, la diosa griega del mar. El yate de Johnny fue diseñado para reflejar su estilo personal y se ve bastante real y vintage. Quería que el yate también se pareciera a los yates clásicos de los caballeros de la década de 1930. Hay cinco cabinas principales en este yate. El camarote principal, una cabina VIP, una cabina doble, cabina gemela y una cabina de literas. Y puede albergar hasta 10 invitados y 8 miembros de la tripulación. Ya sé lo que están pensando. Y yo también creo que debió de haberlo nombrado el Perla Negra. Pero, en fin. Sabemos que en 2017 Johnny también estaba tratando de vender su granja de caballos en Kentucky en una subasta. Pero en ese momento no se vendió. Johnny es originario de Kentucky y compró esta casa en 1995. La vendió y la volvió a comprar 10 años después, en 2005. Aunque la madre de Johnny, Betty Sue, falleció en 2016, ella vivió ahí durante algunos años antes de morir. Entonces tiene sentido que Johnny quisiera vender el lugar después del fallecimiento de su madre, ya que él ni siquiera vivía ahí. La granja de caballos de Johnny en Kentucky estaba situada en 41 acres y tenía una casa de ladrillos de más de 550 metros cuadrados, una casa de huéspedes y tres graneros en la propiedad. Parecía una granja clásica perfecta, pero todavía tenía mucho espacio y complementos modernos. Incluso había una piscina en la parte de atrás. La casa de Kentucky tenía seis recámaras y seis y medios baños, lo que probablemente era más que suficiente espacio para que viviera su madre. Aunque la granja de Johnny en Kentucky puede ser un poco modesta, no se dejen engañar. La estrella usó mucho de su dinero para comprar una isla en las Bahamas en 2004. En aquel entonces aparentemente solo necesitó de 3.6 millones de dólares para comprar esta isla, pero naturalmente también gastó un poco más de dinero para construir algo ahí. La tierra que Johnny compró se llamaba Little Halls Pond Cay y la isla tiene 45 acres con seis playas. Johnny nombró a las playas Paradis, Lily Rose, Jack, Brando y Gonzo. Johnny dijo lo siguiente sobre su pequeño pedazo de paraíso. No creo haber visto ningún lugar tan puro y hermoso. Puedes sentir que tu pulso baja unos 20 latidos. Es libertad instantánea. Incluso hay un lugar de buceo en el área que Johnny llamó Head's Place en honor a su amigo, el también actor, Head Ledger, después de que este falleciera. Aunque Johnny amaba su paraíso en las Bahamas, aparentemente lo puso a la venta desde que ha estado liquidando sus activos. Lo siguiente que tenemos en la lista de bienes raíces de Johnny es su pueblo francés. Sí, compró un pueblo entero. En 2001 Johnny consiguió este pueblito de 37 acres, pero no sabemos cuánto gastó en él. Lo que sí se sabe es que recientemente había estado tratando de venderlo por más o menos 63 millones de dólares. Este pueblito está en plan de la Tour Francia a unos 16 kilómetros del puerto de yates de Saint-Tropez, en donde supongo que Johnny solía estacionar su yate. La propiedad es un pueblito porque tiene más de una docena de casitas, las cuales miden más de 920 metros cuadrados combinados. Hay un total de 15 recámaras y 14 baños en todo el lugar. La casa principal de Johnny en este pueblito francés es de 390 metros cuadrados y tiene 5 recámaras y 3 y medio baños. Y hay 6 casas de huéspedes, incluida una casa de huéspedes que solía ser una iglesia. Y el confesionario se convirtió en un armario. También hay un vagón de estilo gitano que funge como suite de invitados con baño y cocina. Todo es muy encantador y hasta parece que fue diseñado al gusto de Johnny. En esta propiedad también hay dos piscinas, un estudio de arte y un restaurante privado que Johnny llamó Café Marceline. Sin mencionar que también hay una cueva de vino, que estoy segura que fue útil para guardar los 30 mil dólares que Johnny gastó en vino todos los meses. Ahora echemos un vistazo a las casas de Johnny en Los Ángeles. Hace más de 10 años, la estrella compró no uno, sino 5 apartamentos penthouse en un lujoso edificio del este de Colombia, del centro de Los Ángeles, por alrededor de 10 millones de dólares. En lugar de ser una casa gigante de 9 recámaras y 14 baños, Johnny prefirió mantener las suites separadas y las tenía como si fueran las habitaciones de una casa. Se puede ver que el diseño en el penthouse de Johnny en Los Ángeles era muy artístico, colorido y con mucha personalidad. Aparentemente, Johnny también los puso en el mercado hace unos 5 años y vendió el último de los 5 apartamentos en 2017. Finalmente, también en Los Ángeles, Johnny posee 5 casas en Hollywood Hills. Asumiría que todavía vive ahí ya que no las ha vendido, pero también escuché que de vez en cuando alquila algunas de las casas a sus amigos. Johnny incluso consideró construir un túnel entre las casas de Hollywood, pero nunca llegó a eso hasta donde sabemos. A pesar de tener 5 casas, Johnny tiene una mansión principal en Hollywood Hills. Esta es una mansión de 1930 que se asemeja a un castillo gótico. Me encantaría que hubiera más fotos del lugar y cómo lo diseñó y decoró por dentro porque siento que se voló la barda con esta mansión y es totalmente su estilo y debe de ser perfecta para él. La mansión de Johnny es de más de 690 metros cuadrados y tiene 8 habitaciones y 10 baños, incluida una suite principal con chimenea. Afuera hay una piscina y una bañera de hidromasaje y se encuentra en 4 acres de tierra. Además de todo esto, este castillo tiene una historia bastante interesante ya que en realidad era propiedad del actor Bela Lugosi quien encarnó a Drácula en 1930. Lamentablemente Johnny ha sido un poco hermético con sus propiedades en Los Ángeles y no tenemos demasiadas imágenes acerca de estas otras 4 casas. Pero aparentemente todas sus propiedades inmobiliarias en Hollywood Hills valen más de 19 millones de dólares. Como dije en la introducción, este video sería más un listado porque el señor Johnny Depp tenía y todavía tiene demasiadas propiedades para detallar todas y cada una de ellas. Parece que la estrella tuvo que poner gran parte de sus bienes inmuebles en el mercado debido a sus problemas financieros. Pero creo que si Johnny todavía posee 5 mansiones vecinas en Hollywood Hills, tampoco es que esté en la quiebra total. También siento que se quería deshacer de algunas de estas propiedades porque tal vez no le traen los mejores recuerdos ahora que está en esta pelea legal con su ex Amber. Aunque no estoy completamente segura de dónde vive Johnny en estos días, sabemos que todavía es dueño de sus 5 mansiones en Los Ángeles así es que seguramente una de estas casas debe de ser la casa en donde pasa la mayor parte de su tiempo. Durante una entrevista con Rolling Stone en 2018 también se informó que Johnny vivía en una mansión de más de 920 metros cuadrados que alquilaba en el vecindario Highgate en Londres. Pero no fue claro sobre cuánto tiempo vivió ahí. Después de ver todas las propiedades excéntricas de Johnny incluyendo su pueblo francés, su isla privada, sus múltiples penthouse y sus 5 mansiones en Los Ángeles en donde tiene una mansión con estilo gótico díganme cuál de todas estas fue su favorita. Yo definitivamente amaría vivir en su isla en Las Bahamas porque él mismo lo dijo. Tu pulso baja a unos 20 latidos y es una libertad instantánea. Pero si tuviera que vivir en tierra firme definitivamente lo haría en su pueblito francés que debe de ser demasiado mágico. ¿Ustedes piensan igual o prefieren una onda más de ciudad? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del house tour de Johnny Depp. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!